Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia, Sebastián con Nicolás. En el valle de Elquiseñido decían montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los siete años y batas claras de percal, persiguiendo tordos subidos en la sombra del higeral. De los cuatro reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. Cuatro esposos desposarían por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantadores, como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos ellos tendrían, sin faltar, mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y deberí y correinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador en las huaytecas se lo comió la tempestad. Nicolás crió siete hermanos y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Monte Grande, con su puro seno candial, mecen los hijos de otras reinas y los suyos nunca jamás. Efigenia cruzó extranjero en las rutas y sin hablar, le siguió sin saberle el nombre, porque el hombre parece el mar. Y Sebastián que hablaba a río, a montaña y cañaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad. En las nubes contó diez hijos, y en los salares su reinar, en los ríos ha visto esposos, y su manto la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son cien montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas, y deberí correinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar.